¡Largaron el premio Bailonguira! Segundo turno. Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el centro de la píxtala número 11. Va decididamente en busca de la vanguardia por dentro el 3. Cerca lo viene haciendo el 1. Dos cuerpos vienen corriendo por el centro de la píxtala 7. Más atrás el 5 y por dentro el 2. Van en busca, llave, la señal de marcatoria de los 700 metros con lucha en la delantera. Cabeza a cabeza por dentro el 3, abierta el 11. A 4 largo lo viene haciendo por dentro el 1. Medio cuerpo el 7, más abierta el 4, por dentro el 2. Desde el fondo el 5, más abierta el 6, el 12. Enfrentan la señal de los 400. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Continúa la lucha en la delantera. Cabeza a cabeza por dentro el 3, abierta el 11. A varios cuerpos viene corriendo el 1 por el centro de la píxtala 7. Y por dentro el 2. Últimos 200 metros para el disco. Por dentro el 3 se tira medio cuerpo de ventaja. Sobre el 11. A varios cuerpos el 1 por el centro de la píxtala. El 2 último 50 metros para el disco. El 3 enseña el camino a pocos metros por el disco con el aprendiz. Sergio Ramón Eduardo Barriga Nuevo. Se impone el 3 con ventajas a peceros sobre el 11. Y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.